Ante el requerimiento de los fiscales de toda la provincia, lo que estamos haciendo desde el organismo de investigaciones, lo que están haciendo es, se visita a las personas que tienen esta orden del fiscal de que se le instale esta aplicación, se le hace firmar un acta en donde se le explica todas las consecuencias de lo que genera instalar esta aplicación en su celular y las consecuencias en caso de, por ejemplo, que apague el celular o que evite que sea localizado. Una vez que la aplicación está instalada, el personal que está haciendo la instalación es personal de la AIC, que está haciendo un trabajo, la verdad que colaborando muchísimo, en el domicilio de la persona, lo que hace el organismo de investigaciones, que hay dos equipos trabajando también las 24 horas en esto, es levantar esa señal de GPS y se le crea una celda virtual desde la plataforma. Una vez creada la celda virtual, el personal policial se retira y a nosotros nos queda reportando reportando en esta plataforma virtual la localización de esta persona, el estado de batería que tiene el móvil, si tiene señal, si tiene GPS. Bien. Y en caso de que la persona viole la celda de esta virtual o el cerco virtual, nos dispara alertas. Cuando se dispara una alerta de violación de domicilio, lo que se hace es, el operador se comunica con 911 para que vaya y corrobore esta situación. Si apaga el celular, lo que hacemos es tratar de comunicarnos a un teléfono alternativo, en caso que nos lo haya brindado, y si no, también va el personal policial a solicitar que prenda el equipo o que lo ponga a cargar en su caso. Bien. Lo bueno que tiene es que la aplicación nos dispara alertas cuando, por ejemplo, el teléfono se está quedando sin baterías y nosotros le mandamos mensajes de texto o se lo llama por parte de un operador y la persona puede, digamos, para que la persona pueda darle aviso que pueda cargar el teléfono. Entonces, son otras alertas automáticas que nos va tirando la aplicación. Bien, Marina, y me imagino que con esto lo que buscan es optimizar, ¿no?, este tipo de recursos, dado que descomprimen a la policía que está tan afectado el personal policial a diferentes operativos, ¿no? Exactamente. Eso es un poco la idea de que la policía no tenga que estar custodiando estos domicilios o haciendo rondas esporádicas en los domicilios para corroborar que la gente esté en su casa y lo controlamos con uso de tecnología. Es decir, minimizamos el riesgo. Hoy difícilmente la gente sale de su casa sin el celular. Y aparte también la aplicación tiene una funcionalidad que envía mensajes de texto que las personas tienen que contestar. Con lo cual, por lo menos alguien tiene que estar con el celular cuando le llegan estos mensajes porque si no se lo llama por teléfono para ver si está con el celular. Entonces, también se hacen estos contactos para corroborar que la persona esté junto con el celular que estamos geolocalizando. Es decir, tratamos de minimizar un poco el riesgo. Y también, al optimizar los recursos policiales, ganamos en policía que esté en la vía pública para que el Ministerio de Seguridad pueda desarrollar su trabajo sin tener que consumir sus recursos en custodiar los domicilios.